Este es el décimo simposio que hacemos, hemos hecho cinco en Concordia, siendo Gustavo Bordel intendente y este es el quinto que hacemos en la provincia de Entre Ríos. Lo importante es que muchos colegios visitan, charlan con los escultores, ven como este material se va transformando y termina configurando una obra que es una obra para disfrutar, una obra de arte. Por otro lado, la obra queda en el lugar, esto es muy importante, porque la inversión que se realiza para realizar este simposio queda en la ciudad donde invertimos. Siempre pensamos que el Estado tiene que jugar un rol muy importante, promoviendo pero también creando vocaciones y enriqueciendo el patrimonio, o sea, rescatando espacios públicos. ¿Por qué? Porque en este espacio se va a crear una plaza de las esculturas que va a dar fluidez a la circulación entre la usina vieja y el centro provincial de convenciones. Para mí es muy importante participar en estos eventos, creo en todos los eventos, tanto como encuentro o concurso o simposio, porque es muy enriquecedor para el aprendizaje y el contacto con otros escultores. La verdad que es muy feliz estar participando en estos simposios. Para mí es como importante porque es una proyección a más, no sé, a otras oportunidades y más como en terriano, participar en Paraná es muy importante. Yo he participado ya en muchos simposios. No me siento como un extranjero aquí, eso está bien, a mí me gusta. Y siempre es una oportunidad de proponer y de hacer ver al público que está alrededor de que hay otra opción de disfrutar del arte y dar otra alternativa, digamos, de disfrutar algo bonito, algo bello. Gracias.